Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tengo una invitada muy especial, Silvia Chediac. Vamos a hablar del tema de las relaciones en general. Silvia sugirió que pongamos a esta hermosa entrevista como del miedo al amor, ¿no? Cómo podemos cambiar nuestra forma de vincularnos con el otro, cuando tenemos una base en relación al miedo y cómo la podemos cambiar hacia el amor. Así que Silvia, te doy la bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Flor. Gracias por invitarme. Me encanta estar compartiendo estos espacios con gente que por ahí resuena con estas temáticas, como tu audiencia cuando nos esté escuchando. Ojalá que todos los tips que les demos acá resuenen con ellos, que es nuestra idea, ¿no? Que la gente pueda ampliar un poco el concepto de qué es vincularse con otro. Y primero te voy a contar de dónde vengo un poquito, para que tu gente sepa quién es Silvia Chediac. Yo vengo, en mi primera encarnación en esta vida, en mi primera encarnación en esta vida, me dediqué mucho a todo el trabajo del fitness. Así que tuve un instituto muy grande, de formación docente, tuve 14 escuelas por todo el país. Vos viste que nuestro país está lleno de provincias y tuve 14 escuelas en todos lados. Viajé muchísimo. Conocí mucha gente, formé a mucha gente y amé con pasión lo que hice. Claro que los años van pasando y en algún momento dije, esta cuota de trabajo físico llegó a terminar su ciclo y empecé a sentir como una urgencia de compartir lo que había aprendido, yo siempre digo en esta y en otras vidas, desde otro lugar, más desde un lugar interior. El físico, la exposición, te da la posibilidad, si lo haces armónicamente, si lo haces con un objetivo de cultivar tu salud integral, te da la posibilidad de cuidar tu templo, que es este cuerpito que tenemos y nos tiene que durar desde el principio hasta el final en este tramo de la existencia. Entonces yo ya había hecho mucho de eso, ya había muchos profesionales en el mercado y ya seguían un poco con el mensaje hacia adelante. Y yo dije, ok, ahora me parece que es más ir para adentro. Y cuando empecé a escuchar ese mensaje de ir más para adentro, la vida y las sincronicidades me cruzaron con la carrera de coaching, coaching ontológico. Absolutamente con esas sincronías del universo, llegué a una charla informativa y dije, amé lo que escuché. Al toque me inscribí, hice la carrera oficial de coach ontológico y me gustó tanto que fue como un cambio de paradigma en quien yo era en ese momento. Y yo creo que el coaching es un cambio de paradigma. Pero me faltaba una pata cuando terminé y dije, otra sincronía de la vida. Iba por una avenida importante de Buenos Aires y veo un cartel enorme de una de las facultades más importantes de acá que decía, empecé psicología en agosto. Esto era junio, julio, no me acuerdo. Y dije, bueno, me fui a la universidad y me anoté. Inmediatamente sentí el llamado una vez más, me anoté, no averigué más que eso y empecé las clases en agosto. Hice una cursada maravillosa, conocí gente espectacular, son mis compañeras de ruta hoy en día. Y luego empecé a trabajar en lo que creé como coaching terapia, que lo conformé como una integración entre el paradigma del coaching y la terapia cognitivo, conductual y sistémica. Eso es un poco lo que me dedico hoy. Desde entonces acompaño a la gente en su proceso de crecimiento personal, de encontrar su verdadera esencia, de tal vez volver a crear la identidad que más los acomoda a su deseo y a su elección de su presente y no tanto a lo que cargamos en el software que nos implantaron en nuestro rígido. Así que ese es mi camino al día de hoy. Genial. ¿Y por qué crees esto que nosotros podemos llegar a conocer más de nosotros mismos claramente a través de las relaciones? Pero ¿por qué pensar? ¿De qué forma nosotros podemos conocer más de nosotros mismos? O de esas cosas que debemos trabajar, que están un poco en sombra, a través de las relaciones. Qué buena, Flor. Esa es una pregunta clave en el tema de los vínculos y las relaciones. Es clave porque en definitiva nosotros nos conocemos desde el comienzo y el origen que llegamos aquí a través de la mirada del otro. Empiezan por la mirada de papá, mamá u otro significativo, después son nuestros maestros, nuestros compañeros que nos van diciendo quiénes somos y también cómo es el mundo y qué hay allá afuera, quiénes son los otros. Así vamos generando el software de nuestro rígido, como digo yo, que es un software que nos aplicaron y que luego cargamos el resto de la vida sin darle las actualizaciones que corresponden. Entonces eso es lo que llamamos nuestra identidad, es lo que nos dijeron que éramos, es lo que el mundo reflejó de nosotros. Y así al principio, cuando no teníamos capacidad de discernimiento, éramos simplemente niños, tomábamos todo como si fuera la verdad. Luego vamos creciendo y nos apropiamos de esa verdad. Al principio es lo que nos dicen y luego lo creemos y lo entrenamos. Y lo entrenamos de tal manera hasta que se convierte en nuestra segunda naturaleza. Y en esa segunda naturaleza están inscriptas esas verdades en nuestro rígido, en nuestro software de ese momento que llamamos identidad, y ese software luego proyecta afuera lo que nosotros creemos que somos. Y en esa proyección atraemos personas que sintonizan con eso que proyectamos y nos siguen reflejando eso que creemos que somos. Eso que creemos que somos no es la verdad, Flor. Es lo que creemos. Una creencia no es la verdad, es lo que creo que es. Y no es algo que he creado yo por elección propia. No tenía discernimiento el momento que me dijeron que yo era eso. Entonces si yo nací y fui criada con el concepto de que yo me tenía que forzar para ser amada, posiblemente la creencia que yo voy a tener a lo largo de mi vida es que no soy suficiente y que me tengo que forzar. Entonces las circunstancias que el campo cuántico va a traer hacia mí por resonancia electromagnética van a ser situaciones en donde yo confirme que la vida es sacrificio, que la vida es esfuerzo y que tengo que forzarme para que me amen. Entonces las personas que sean atraídas a mi campo, acuérdate, por la vibración que yo emito, serán personas que me recuerden que yo soy suficiente. Pero lamentablemente primero me mostrarán lo que yo sigo creyendo, que no soy suficiente. Por lo tanto serán vínculos y relaciones de exigencia, de demanda, de egoísmo, de esfuerzo, de sacrificio, en donde yo creo que tengo que ser lo que el otro espera que yo sea, donde tengo que cumplir con sus expectativas para ser amada, aceptada, aprobada y reconocida. Por eso es tan importante los vínculos, porque son nuestro espejo. En ese espejo me reconozco y si vivo una vida inconsciente no voy a poder verme más que seguir golpeándome con la misma piedra una y otra vez creyendo que la culpa la tiene el otro, creyendo que es el otro el culpable de lo que me pasa. Cuando voy adquiriendo conciencia en el proceso de despertar, es cuando finalmente me doy cuenta pero esto tiene que ver conmigo. Y ahí en ese momento empiezo el viaje del héroe, el viaje hacia mi interior, a donde empiezo a bucear quién verdaderamente creo que soy y quién verdaderamente quiero ser. Claro, y ahí podríamos decir que cuando empezás a verte en el otro, empezás a ver eso que estaba tapado, que estaba como en sombra, ahí podés empezar a decir, bueno, pará, momento, ¿esto es lo que yo quiero seguir atrayendo? ¿Esto es lo que yo quiero seguir creyendo? ¿Que para sentirme amada necesito hacer esfuerzo? ¿Que para sentirme que el amor necesita de esfuerzo? ¿O que el amor necesita que yo haga cosas y que me sacrifique por el otro? Digo, ahí desde ese lugar, cuando lo empezás a ver y te haces más consciente, y te haces cargo, ya no es el otro el culpable, sino más bien esto que decís vos, ¿no? De, epa, esto está en mí, por eso atraigo esto cada vez que me relaciono con un otro. Es una manera de poder empezar a hacer el cambio, ¿no? De, yo no quiero ser esto, yo quiero tener, digamos, para mí el amor es otra cosa, ¿no? Es una forma de empezar a darnos cuenta y desde ahí cambiar. Absolutamente, Flor, es salir del rol de víctima de todas tus circunstancias y de los otros para convertirte en responsable y protagonista de tu propia vida, de tus propias elecciones, de quién vos elegís ser y de con quién elegís desde la conciencia vincularte. Ya no como un espejo de tu sombra, sino como un espejo de tu luz, porque tus sombras están tan trabajadas desde este viaje interior que vos hiciste, que ya resonás desde tu luz y no tanto de tu sombra. Lo que pasa en estos casos, Flor, son dos cosas que tienen que ver con el mismo lugar o el mismo lugar donde termino siempre, que es lo que mamé de chiquita, lo que aprendí, lo que me enseñaron, lo que vi, lo que observé, lo que creo que es el vínculo, desde dónde aprendo qué es un vínculo, desde lo que me enseñaron papá y mamá o cualquier vínculo significativo que fue parte de mi crianza. Por lo tanto, si en ese vínculo hubo maltrato, descalificación, falta de afecto, demandas, exigencias, celos, gritos, imagínate qué es lo que yo estoy aprendiendo de cómo se vinculan en el amor, entre gran comillas, dos personas. Seguramente voy a replicar eso. Y no te cuento si vi o participé de un ambiente donde hubo violencia doméstica. Entonces es muy posible que yo crezca con la creencia de que el amor duele. Y seguramente me voy a conectar con personas que me maltraten, incluso físicamente, porque es lo que conozco, es lo que me es familiar. Entonces la familiaridad del contexto en el que fui criada, si no tengo la suficiente conciencia y estoy eligiendo despertar para decir no elijo esto, voy a seguir repitiéndolo. Entonces cuando yo me voy a vincular con un otro, esos patrones originales se van a reeditar y voy a atraer a mi campo, voy a resonar con personas que tengan también su patrón de violencia a trabajar. Yo soy un complemento de esa persona para que trabaje sus patrones y también esa persona es un complemento mío para que yo trabaje los míos. El secreto en esto, Flor, es desde dónde me vinculo. Me vinculo desde mis carencias, desde mis necesidades, desde mis miedos. Entonces me estoy vinculando desde la sombra. Por lo tanto voy a traer eso a mi campo para trabajarlo en el mejor de los casos o para reiterar, replicar y volver a pisar o golpearme con la misma piedra una y otra vez. Este es el secreto de por qué tenemos que hacer ese viaje interior, por qué tenemos que ir a descubrirnos, quiénes somos, qué es lo que queremos para nosotros, qué elegimos, qué es la palabra clave. Yo no soy así, estoy siendo el gerundio fundamental, porque el gerundio me permite el cambio, el gerundio me permite ir hacia un lugar de rediseño de mi ser, porque mi ser no es fijo, no es estable. Por eso tantas veces escucho, yo soy así, como si fuera una estatua de mármol, soy así para siempre, me agarra como un sofoco, una crastofobia, está dentro de una caja y no se puede mover. No, estamos siendo así. La pregunta es, ¿querés invertir el tiempo, el compromiso y la dedicación en convertir tu siendo actual en el siendo de tu elección? Ese es el secreto. Claro, claro. Y hay mucha gente que también dice, yo siempre voy a pensar así. Yo siempre voy a pensar así. Es como, ya igual se están definiendo de una forma en la cual no hay evolución. Eso también es muy interesante, porque vos ya sabés ahí con quién estás tratando, ¿no? Con alguien que, vos ya sabés que desde el vamos, por lo menos, no va a cambiar o no tiene pensado, digamos, ser distinto, o revisar sus creencias, ¿no? Y justamente yo creo que, bueno, porque me ha pasado a mí, me han pasado situaciones en las cuales no me quedó otra que revisar mis creencias, que revisar las creencias es algo fundamental para la evolución, para tu propia evolución, para tu propio desarrollo, y para empezar a darte cuenta de esto que decís vos, que es la elección de quién elegís ser, que no es algo que te impusieron. Bueno, sí, llegado un momento es algo que te impusieron hasta que te empezaste como a despertar, a despabilar un poco, y darte cuenta de que vos también podés elegir cómo querés ser, ¿no? Y qué es lo que querés para tu vida, para tu bienestar. Y las relaciones, yo creo que son algo muy importante, porque de hecho nos relacionamos todo el tiempo con un otro, ¿no? No solo en el ámbito de la pareja, sino la relación que vos podés tener con tus clientes, con tus jefes, con tus padres, con tus hijos, bueno, con las personas, por lo menos con las que más te estás relacionando, ¿no? Que estás en esos vínculos que son como más intensos. ¿Y qué opinás, digamos, en relación a la pareja? ¿Por qué en el vínculo con la pareja es donde más podemos ver nuestra sombra? ¿O es donde los dolores más fuertes pueden llegar a salir? Por sobre todo, Flor, porque hay un enorme compromiso emocional, y justamente estamos hablando del compromiso emocional en los vínculos, porque se trata de eso, de aquellas emociones no sanadas, de aquellas traumas, de aquellas situaciones donde todavía estamos cargando el dolor original, y se ve de manifiesto en los vínculos más cercanos, llamemos vínculos de pareja, pero también se ve entre padres, con hijos, con mi jefe, cuando hay en juego algo que tiene que ver con mi identidad. En ese momento aparecen todos esos traumas y esas situaciones no resueltas, resueltas, no sanadas, que a un albergo, en lo que llamamos la sombra. Jung fue muy atinado en esta denominación de la sombra, porque está oscura, es mi inconsciente. Es aquella parte a la que todavía no tengo accesibilidad, y parece que funciona, tras bambalinas, sin siquiera pedirme permiso. Y de golpe me encuentro haciendo cosas, y diciendo cosas, o vinculándome con gente, sin darme cuenta que eso es mi creación. Y este es el tema más importante de tener en cuenta cuando hablamos de cualquier tipo de vínculo o situación en la vida. Son mi creación. ¿Y por qué son mi creación? Porque hay algo más allá y más fuerte que este pequeño y limitado humano que somos, que tiene que ver con nuestra alma, que nos propicia de experiencias y nos guía hacia la creación, donde somos co-creadores de experiencias que nos van a propiciar el aprendizaje que vinimos a transitar a esta vida. Entonces, si estamos atentos, estas sincronicidades de la vida, que parecen que alguien, un titiretero de algún otro lado, está manejando los hilos, y se nos presenta como una sincronicidad, decimos, ¿y esto por qué? ¿Para qué está apareciendo esto en mi vida? Entonces, cuando aprendemos a preguntarnos, ¿para qué me pasa lo que me pasa? Y más aún, una pregunta más elevada, ¿para qué he creado esta situación en mi vida? ¿Para qué me estoy vinculando con esta persona como mi creación? Entonces empiezo a ser responsable, empiezo a dejarme de ser víctima de mis circunstancias y de los otros, para hacerme responsable de mis creaciones. En esas creaciones está el tesoro de mis aprendizajes. Mis experiencias son la escuela donde puedo transitar los aprendizajes que en algún momento plané tener antes de venir. Y esto no quiere decir que lo plané como un destino a realizar. No, porque no nos olvidemos que tenemos libre albedrío. Y sabés que a veces esa vocecita que parece que viene de otro lado, que es esa vocecita que me dice, hey, no es por ahí. No, no es por ahí. Y vos sabés que te dice, de golpe te golpea el hombre, te dice, no, no, no es por ahí. Y vos, empecinada, querés seguir por ahí. Y te dice, te empuja más fuerte, y te dice, no es por ahí. Y vos decís, ay, qué molesto esto, y quiero seguir por ahí. Hasta que un día te pega un golpazo que puede terminar en una enfermedad grave, en algo de salud muy grave, en la pérdida de alguien muy querido y muy cercano, porque no era por ahí. Y vos insistís porque tenés libre albedrío, pero porque no estás escuchando las señales. En pareja, ¿qué nos pasa tantas veces porque no escuchamos las señales? Porque las señales están. De golpe veo gente que viene a mi consulta y me dice, no lo voy a perdonar. ¿Por qué no lo vas a perdonar? Porque me hizo esto, me dejó, se fue con otra. Y vos decís, wow, ¿eso fue de un día para el otro? O sea, ustedes estaban en el nirvana de la relación y súbitamente pasó que él te abandonó, o se fue con otra, te abandonó, como decís vos, porque nadie abandona a nadie. En la edad adulta, menos que menos. A los niños podemos abandonarlos, a un enfermo podemos abandonarlos, pero a los adultos no nos abandonan, nos dejan. Pero la victimización hace que sientas el abandono, como el dolor original posiblemente del abandono, que en algún momento podés haber sentido, y se está replicando como experiencia en ese presente. Pero el tema es que ese abandono que finalmente tuviste que volver a sentir, es porque posiblemente no estuviste atenta a las señales que hubo a lo largo de mucho tiempo en ese vínculo, hasta que finalmente explotó de esa manera. Entonces, lo que creamos tiene un propósito, pero puede ser sin sacrificio, puede ser sin dolor, el aprendizaje puede ser magistral y amoroso, pero como no estamos acostumbrados a escuchar las señales, necesitamos a veces de golpazos enormes para reaccionar y decir, ah, ¿cuántas veces he escuchado si tuve un infarto? Y ahí me di cuenta de que iba de la vida, porque me avisaron muchas veces antes, me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó, vivía estresado, no podía salir del trabajo antes de las nueve de la noche, iba muy temprano, mi jefe me acosaba, era tremenda la responsabilidad que tenía, hasta que un día caí redondo de un infarto. Qué suerte que pudo contar el cuento, pero ahora entendí. Qué lástima que tenemos que llegar a esa instancia, cuando tenemos hoy millones de señales que nos dicen, hey, no vivas una vida de estrés, no hace falta, medite, chequea tus niveles de estrés en el cuerpo y fíjate dónde estás dando más de lo que deberías, expresándote para buscar la aprobación de la fuera, o simplemente para conseguir un cheque a fin de mes. ¿Qué es lo que vos crees que debes hacer para conseguirlo? Porque no mereces una vida mejor que esa. La vida te lo mostró de esa manera, el universo, tu alma, Dios, llámalo como quieras, pero tuviste señales previas a donde finalmente te llevaron y te llevó tu negación y tu falta de claridad de escucha a sentir realmente el fin de algo. Puede ser el fin de una vida, el fin de un trabajo, el fin de un vínculo, donde entras a sentir la desesperación de haber dicho, yo tendría que haber visto esto antes. Bueno, nunca es tarde, parate en ese momento y anda, fíjate todo lo que no quisiste ver y las razones por las cuales preferiste negarlo y seguir adelante. Claro, y ahora que vos estás nombrando este caso, el ejemplo de alguien que podría ser, no sé, un gran trabajador o un gerente de una empresa que vive para trabajar, ¿no? Eso es algo muy típico, quizás, ahora está cambiando todo, pero nosotros en Argentina yo creo que lo traemos mucho a esto del esfuerzo, del trabajo con esfuerzo, sobre todo porque somos muchos descendientes de italianos o europeos que vinieron después de la guerra o en esa época bastante, bueno, bastante crudo todo, sin trabajo, expatriados, etcétera, etcétera, como que vinieron realmente y se deslomaron, podríamos decir, pero yo veo que esa creencia está en nosotros o en nuestros padres y claramente esto que vos estás diciendo, en definitiva, en realidad, claro, porque estamos hablando de las relaciones con un otro, pero ¿qué pasa con la relación con uno mismo, no? Porque en realidad esto es la relación conmigo también, ¿no? Che, yo me estoy dando con todo, no me estoy dando tiempo para mí, estoy viviendo una vida donde me va a llevar a una enfermedad como es un infarto o a la misma muerte, ¿no? Porque si yo sigo por ese camino, tranquilamente sigo por ahí, ¿no? Y lo veo también desde el punto de vista de la gente que por ahí, no, y me voy a dar un gusto, así que sigo comiendo, como mal, o, y, me voy a dar un gusto, no me voy a poder comer esto el fin de semana, y, en realidad, el gusto lleva a un malestar, en realidad, asociado, ¿no? Y esto es como, más bien, ¿no?, reflejaría la relación con uno mismo, ¿no? Mirá, Flor, vos traes algo que es muy interesante y me lleva a una frase que escuché de un grande con quien yo estudié, con quien admiro profundamente, que es un neurocientífico muy actual que se llama Joe Dispenza, y él alguna vez, es un genio, en alguno de los cursos fue fantástico porque alguien levantó la mano y dijo, pero sí, pero yo no consigo a la pareja de mis sueños, yo quiero que llegue el hombre de mi vida, y esa vez que le respondió escuetamente, convertite en esa persona y la persona llegará. Fue tan fantástico, fue tan escueto como es él y tan claro, claro, bueno, él habla todo el tiempo del campo cuántico y la resonancia que nosotros emitimos es lo que atraemos, ¿no?, por la ley de afinidad y correspondencia, lo que es adentro y es afuera y lo que llega a mí va a vibrar en la frecuencia en la que yo estoy emitiendo esta vibración y esta frecuencia mía. Entonces, ¿qué pasa? Armamos la pareja ideal, armamos lo que deseamos en la vida, el jefe ideal, el trabajo ideal, pero cuando nosotros no estamos vibrando en esa frecuencia, lo que va a llegar es justamente lo opuesto, porque yo quiero el hombre que me ame incondicionalmente y, dado tu ejemplo, ¿hay algo de amor por sí mismo en esa persona que termina en un infarto porque no se escuchó? ¿Dónde hay amor por sí mismo? ¿Dónde hay autovaloración? ¿Dónde hay límites? ¿Dónde hay respeto por sí mismo? ¿Dónde hay dignidad por quien él es o ella es? Entonces, si yo me maltrato, como vos decís, me doy un gusto, a veces esos gustos terminan siendo todos los días y eso ya es un maltrato para su cuerpo, para su físico, porque no están nutriéndolo adecuadamente. Entonces, ese maltrato que yo me propicio a mí misma, ¿cómo voy a esperar que no llegue también en resonancia desde afuera? Entonces, de golpe, empiezo a crear una y otra vez vínculos en diferentes tipos, ya te digo, mi jefe, mis familiares, mi pareja, que resuenan conmigo. Y si en mí hay maltrato, hay falta de respeto, hay falta de amor, hay falta de dignidad, ¿qué crees que va a llegar desde afuera? Por eso cuando Joe Dispenza dijo, convertite en la persona que esperas que llegue a tu vida y esa persona te encontrará. Ni siquiera salgas a buscar, porque no se trata de ir a buscar el amor, se trata de ser el amor y entonces el otro por afinidad, que también es un ser completo en sí mismo, que también hizo su trabajo de bucear en su interior, que no es una media naranja ni busca su media naranja, es un naranjo completo en flor, que busca otro naranjo completo en flor con quien compartir su camino. Desde el respeto, desde el amor, desde el cuidado, la protección, la profundidad del vínculo, la risa, la diversión y todo lo que conlleva un vínculo consciente, un vínculo maduro, un vínculo donde ambas partes han hecho su tarea, han hecho su trabajo interior y hoy tienen para brindar aquello de lo que están colmados. ¿Y qué? ¿De qué están colmados? De amor. Amor por el otro, primero amor por sí mismo, por lo tanto luego ese amor brota hacia el mundo y se refleja en tus acciones, en tus pensamientos, en tus emociones y en tus vínculos. Claro, como esto de amar en orden, ¿no? Primero yo amo no saliendo desde mi lugar, sino amo desde aquí, desde este lugar y claro, sabiendo quién soy, qué puedo dar al otro y cuáles son mis límites, ¿no? ¿Hasta dónde puedo yo llegar? ¿Cuál es mi límite? ¿Cuál es mi lugar centrada en mí? Es muy muy interesante esto que estás comentando y que en realidad en definitiva todo nace desde ahí, desde un vínculo que uno tiene consigo mismo en realidad. Exacto, parte desde ese lugar. Lo que pasa es que cuando no partimos desde ese lugar, nuestra conversación la vimos en llamar desde el miedo al amor, ¿no? Es cuando no partimos del lugar de un autoconocimiento, de un lugar en donde sabemos quiénes somos, qué queremos, quién queremos ser y con quién queremos vincularnos y vibramos en esa frecuencia de amor, de respeto, de confianza. Es lo que yo llamo el modo creatividad, que es un modo donde realmente estoy parada en mi empatía, en mi compasión, en el equilibrio, en la armonía, en el amor por mí y por todo lo que es. Entonces, cuando no estoy parada ahí porque no hice mi tarea, porque no hice mi buceo interior, estoy parada en el miedo. Y mira, es muy simple y muy sencillo. Donde hay miedo no hay amor porque vibro en el miedo y si vibro en el miedo no puedo vibrar en el amor. Es así de simple, es física y hoy ya física cuántica. Entonces, cuando vibro en el miedo, vibro en el modo supervivencia. Y esto nos lleva al miedo básico, el miedo básico de cualquier animal, del que también somos parte, solo que encima hoy tenemos algo que nos hace muy humanos, que es la mente, el ego, y que encima justifica por qué hacemos lo que hacemos. Los niños, los animales, tienen esta reacción al miedo, que es ataco, huyo, me paralizo o me someto. Entonces, desde cualquiera de ellos, ya sea por ataque, vivo a la defensiva, por huida, vivo a distancia y evitativo, vivo paralizado, complazco y hago lo que necesiten para que me quieran, o me someto para que el otro me haga conmigo, me manipule, me controle, y yo me pueda victimizar y ser la víctima, el victimario de turno, y yo la víctima de siempre. Entonces, te das cuenta que no tengo escapatoria. ¿Dónde hay amor? En cualquiera de esas reacciones, si ya lo trasladamos a nuestra humanidad. Entonces, viviendo desde el modo supervivencia, hay estacés, hay miseria, hay carencia, hay necesidad, hay apego inseguro, hay apego del malo, hay apego ansioso o apego distante y evitativo. Es un vínculo en donde estoy pidiendo al otro, demandándole y exigiéndole que sane mis heridas. El otro, lamentablemente, viene solo a abrirlas. Viene a abrir mis heridas en lugar de sanarlas. Entonces, siempre termina siendo el culpable. Yo no te pedí que vengas a abrir mis heridas, te pedí que vengas a sanarlas inconscientemente. No funciona así. La única que puede sanar sus heridas soy yo misma. Entonces, el otro viene a recordarme las heridas que aún tengo. Pero si estoy muy sumida en el modo supervivencia, voy a atacar, voy a huir, voy a someterme o me voy a paralizar. Entonces, siempre termino siendo, de alguna manera, el inconsciente que está pidiendo al otro que haga lo que su tarea tiene que ser. La propia. Yo soy quien voy a salir de este lugar. Entonces, démonos cuenta, Flor, que en nombre del amor se han hecho atrocidades. Por eso venimos tanto desde un lugar de creencias disfuncionales respecto del amor y la hemos convertido en sacrificio, en dolor, en que tengo que lograr que el otro me quiera, en incluso violencia. En nombre del amor, las cruzadas, los genocidios, tantas otras cosas que la humanidad atravesó. Y hoy todavía seguimos con vestigios de eso y no reconocemos que donde hay miedo, donde hay violencia, donde hay amenaza, hay necesidad de supervivencia. Y la palabra dice necesidad. Estoy parada en mis necesidades, no en lo que puedo dar, sino lo que necesito recibir y le exijo al otro que lo haga. Entonces, desde este lugar aparece la posesividad, la manipulación, el control, los celos, nuestras expectativas. Estamos inquietos. Estamos todo el tiempo esperando que el otro sea lo que yo necesito que sea. Y desde ese lugar no me puedo conectar con el amor. Estoy muerta de miedo todo el tiempo que el otro me deje, se vaya con otra, que el otro no me dé lo que necesito, que me falte a mis necesidades, que no cubra con mis expectativas. Estamos lejos de considerar lo que es amor. Por eso eso hoy nos gusta llamarlo amor inconsciente, amor inmaduro, amor al principio romántico que luego termina en una total inmadurez idealizada que nunca llega a buen puerto. Y esto es el amor basado en el miedo. Aunque esto parezca una utopía, no hay amor donde hay miedo. Por lo tanto, no puede ser amor basado en miedo. Es miedo. Entonces, tenemos que salir de ese lugar. Tenemos que empezar el viaje a conocer el verdadero amor. ¿Dónde yace el verdadero amor? ¿Dónde está? Vos hiciste acá hoy. Exactamente. Aquí está nuestro amor. Aquí es donde tenemos que encontrarnos. Encontrar el verdadero amor por nosotros mismos. Empezar a sanar aquellas heridas de ese niño herido que todavía cargamos y nos hace hacer lo que hacemos, sentir lo que sentimos, decir lo que decimos y vincularnos con quienes nos vinculamos. Porque ese niño está a los gritos pidiendo que alguien se haga cargo de sus heridas. ¿Y quién es ese alguien? Yo, la adulta. Porque él no pudo, pero él sigue reeditando el dolor para que en algún momento yo lo escuche. ¿Y cómo puedo escucharlo? Cuando actúo a través mío. ¿Cuándo actúo a través mío? Cuando estoy en vínculo con un otro. O cuando me maltrato a mí misma. Cuando creo que no valgo la pena, por lo tanto, como excesivamente. Cuando no creo que valga la pena y tenga que matarme cinco horas seguidas en el gimnasio para tener el cuerpo que el mundo espera que yo tenga, sin medir mis límites. Cuando estoy buscando todo el tiempo cumplir con las expectativas del mundo sin tener en cuenta mi propio deseo. Entonces, cuando yo realmente puedo encontrar el amor adentro mío, desde ese mismo momento, como dijimos hace un rato, voy a poder conectar con el verdadero amor. Pero el viaje primero es hacia adentro. La salida siempre es hacia adentro. Bien, bien. Esto que dijiste del niño herido es algo, bueno, realmente muy muy interesante. Parecerá como algo... Uy, el niño herido. Pero en realidad creo que todos cargamos con esa herida, ¿no? Que encima se inició con un filtro, ¿no? Con un filtro, y como es parte del pasado, en realidad no sabemos si eso que pasó, o que creemos que pasó, fue tan así, porque es pasado. O sea, con lo cual, no sé, frente a una misma situación que vivamos, por ejemplo, vos y yo juntas, y yo la puedo recordar de una manera, y vos de otra forma, ¿no? Entonces es como, va a depender mucho de cómo yo, digamos, me manejé emocionalmente frente a esa situación, y cómo decidí guardarlo en mí. Pero bueno, en definitiva, ese niño herido que empieza a actuar, ¿no? Y que empieza a relacionarse con un otro desde esa herida, es como que tiene un filtro, ¿no? Tiene un filtro de, y no me quieren. O tiene un filtro de, y cada vez que este me hace esto, y yo me enojo, ¿no? Cada vez que pasa esta situación, y yo me siento de esa forma, y yo me enojo. O cada vez que el otro me hace sentir que no me quiere, y yo huyo, ¿no? Ese filtro con el que vemos, con el que nos relacionamos, al final hace que la película de nuestra vida tenga ese color, ¿no? Tenga ese filtro de la culpa, el filtro del enojo, el filtro, ¿no? Absolutamente. Así nos hace percibir nuestra realidad, esos filtros de los que vos hablás, que son los filtros perceptivos, son filtros que tienen que ver con nuestras creencias, con nuestros aprendizajes, con nuestros traumas de infancia, con nuestra historia, con la cultura de la que provenimos. Son todos los filtros perceptivos con los cuales percibimos nuestra realidad, a la vez que la creamos. Entonces es muy interesante este juego de percepción y creación que se da en simultáneo, pero de forma inconsciente. Vos decías hace un rato que nosotros filtramos nuestra realidad de esa manera, y yo creo que además no es solo lo que traemos de esta vida, no es solo lo que hoy ya la ciencia nos dice, que traemos desde el útero materno, y todo lo que cargamos en el cuerpo emocional desde ese momento, dado a través de mamá y de lo que mamá vivía en ese momento. Hoy la teoría transgeneracional, lo que son las constelaciones familiares, la biodescodificación, habla claramente que esto lo traemos a nivel generacional, podemos estar cargando estos filtros. Entonces, no solo transgeneracional, hoy sabemos que traemos cargas de otras vidas, o sea que la multiexistencialidad, que hoy ya está más que comprobada, que venimos de una vida hacia otra, y un alma que migra de una existencia a la otra, trae su propia carga, trae su propia sabiduría, y también sus aprendizajes a transitar. Date cuenta entonces, Flor, desde dónde percibimos nuestra realidad. Podemos circunscribirlo a la 3D, y decir, sí, mis sentidos físicos, mi conciencia actual, mi historia, mis traumas, mi familia, la forma en que observé que era mi contexto de crianza, lo que pasó en el útero materno, pero hay mucho más. O sea que nuestro filtro es enorme, pero sin asustarnos, lo único que nos queda es decir, momentito, frenemos, listo, entendí, puede venir de cualquier lado esto, pero lo elijo, sigo eligiendo, patear esta misma piedra, o elijo de una vez por todas, hacerme cargo de esto. Hoy hay técnicas maravillosas, como las constelaciones, y como la biodescodificación, que te ayuda a ir para atrás, y ver qué cargas de tus ancestros en esta. Técnicas que yo amo, en las que no me perfeccioné, pero transité y amo, la terapia que te ayuda también a ver mucho de esta vida, la terapia de vida, de relación de vidas pasadas, que también te ayudan mucho a ver de dónde venimos, pero en definitiva, lo que importa es aquí y ahora, es vengo acá y observo, observo desde esta presencia, quién estoy siendo, cómo es mi creación, qué hay adentro mío, cuál es mi tendencia, mis creencias, mi tendencia emocional, tiendo a ir, y evito ir a otro lado, con quién me vinculo, qué me trae ese vínculo, qué me muestra, qué espejo trae a mi vida. Por eso muchas veces, cuando a mí me gusta decir que, en lugar de estar tan obsesionados con el perdón, yo creo que tendríamos que estar más observantes de la comprensión, de la aceptación y de la gratitud, porque yo no necesito perdonar a otro cuando en realidad internamente sigo sintiéndome una víctima, porque no me sirve de nada, pero cuando yo puedo comprender un poco el panorama mayor, salir de la visión de túnel de yo víctima y el otro me hizo, y de empezar a ver que hay un macro mecanismo del que soy una micropieza que está moviendo los hilos más allá de mí, y empiezo a escuchar esas señales, y desde ahí digo, bueno, pará, acá hay algo que me excede, pero que me está diciendo algo, cuando puedo pararme en ese lugar, en lugar de estar siendo víctima de mis circunstancias, empiezo a hacerme cargo de esta creación. Por eso la comprensión me amplía el panorama de observación. La aceptación me deja de juzgarla como negativa, o como que debería ser otra cosa. Lo que hice es, lo que ocurre, ocurre, ¿qué hago con esto y para qué me sirve? ¿Para qué llega esto a mi momento de vida, a mi campo, que de otra manera no estaría llegando? ¿Para qué estoy creando esto, con esta inteligencia superior y divina, para transitar esta experiencia? Y que este, que es un personaje secundario, en la obra de teatro y en mi guión de vida, se está ofreciendo a hacer ese rol, para que yo aprenda esto. Entonces ahí viene la gratitud. A ver, gracias, porque este dolor que yo digo que vos me causás, es mío. Entonces voy a ir a bucear, ¿dónde está el origen de este dolor? ¿En qué parte de mi sombra sigo albergando este dolor? Y lo único que voy a terminar diciendo es, gracias, gran maestro, por haber venido a abrirme la herida y haberme mostrado lo que yo todavía no pude sanar. Entonces, más que andar pregonando el perdón, yo creo dos cosas. Primero, que el perdón me tiene necesariamente que llevar a la comprensión, a la aceptación y a la gratitud. Y por otro lado, más importante que perdonar el afuera es perdonarme a mí. ¿Por qué me tengo que perdonar? Porque seguramente, ante cualquier dolor, lo primero que siento es el miedo a la vulnerabilidad. Por otro lado, me siento culpable y avergonzada de haberme encontrado en esa situación y no haberlo sabido manejar mejor. Entonces empiezo a castigarme, empiezo a flagelarme y empiezo... Pero como no lo puedo asimilar, pongo todo eso en culpar al otro y en el rechazo que me da el miedo a la vulnerabilidad, lo puedo transportar a los mecanismos de supervivencia. ¿Qué dijimos? Ataco, huyo, total, no me importás, me paralizo y sigo complaciéndote o me someto para que sigas manipulándome y controlándome. Entonces, date cuenta cuánto hay en juego cuando hablamos del perdón. Hay mucho más que simplemente te perdono. Hay primero que evaluar que estoy perdonando y si es sincero, y luego me perdono. Como la parte más importante, si yo no me perdoné, el haber creado esa situación para mi propio beneficio y haber involucrado a un otro para que me haga de actor secundario en esto, no puedo perdonar a nadie. Tal cual, tal cual. Y esto que estás diciendo de que traemos cosas de otras vidas, te lo puedo afirmar porque... Porque lo investigo en mí, digamos. Y hay cosas que ni siquiera sé si son de la generación de mi familia, para ponerte más claro. Y entonces uno empieza a actuar de una manera muy particular, empezás a tener como... Yo le llamo actitudes como bizarras, que vos no sabés bien por qué, pero vos sentís una determinada cosa que vos no sabés por qué, la estás sintiendo, y quizás lo tenés inclusive hasta de otra vida, algo que no sanaste en otra vida y que acá está presente y se te va a presentar. Bueno, obviamente, se va a ser manifestado probablemente en tus relaciones, ahí algo va a pasar que lo vas a empezar a manifestar. Así que es muy real esto que estás comentando. Y entonces, bueno, ya hablamos un poquito de cómo hacer para despertarnos, es como salir de esta 3D y empezar a ver las situaciones, esta película de la vida que en vez de decir che, mi marido me hace sentir de esta forma, de decir eso, o culparlo, lo que yo puedo hacer es empezar a ver la película un poco más alejada y decir, bueno, ¿por qué esta persona a mí me está reflejando esto? ¿Y por qué en definitiva esto a mí me molesta? Porque quizás al otro no le molesta, le da lo mismo, ¿no? Pero a mí me está molestando, hay algo que en realidad me está afectando a mí, con lo cual tiene que ver conmigo. Y luego, ¿cómo sanamos a ese niño? Recién decías algo, todo tiene que ver conmigo. Eso es lo más maravilloso que además hoy la física cuántica nos está enseñando. Y este paradigma cuántico en el que estamos entrando gracias ya de tramos en la era de acuario y esto como que todos empezamos a de a poquito despertar y darnos cuenta que hay algo más que es realmente el despertar. O sea, el despertar significa eso, ser consciente de quién yo soy y estoy siendo, de quién quiero ser y de quién estoy siendo. Esta conciencia, que es una conciencia ampliada, que por suerte está trabajado, trabajándose más a una conciencia colectiva cada día más, tiene que ver con esto de haber podido entender que lo que me pasa en la vida tiene que ver conmigo. Y vamos a decir, ¿cómo sano a ese niño interior? Reconociéndole, dándole voz, dándote cuenta que actúa a través tuyo cada vez que te defendés, cada vez que huís, cada vez que te sometés, cada vez que te paralizás. Es él, que es su propia herida la que está manifestándose en ese vínculo, en ese momento, frente a un desafío de la vida, frente a un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. Si yo creo, Flor, que no soy suficiente, porque me dijeron siempre que tenía que esforzarme para ser amada y cumplir con las expectativas de los demás, cuando me tengo que presentar frente a un gran público, ¿qué es lo primero que voy a pensar si no tengo esto trabajado? Que no soy suficiente, que no me van a aceptar, que no me van a reconocer ni aprobar, que no me van a querer y lo peor, que me van a juzgar. Cuando todavía sigo cargando ese dolor de haberme sentido tan juzgada de niña, pidiéndome y demandándome que fuera lo que los otros querían que fuera, invalidando totalmente lo que yo era en ese momento, mi deseo en ese momento. Aprendí que mi deseo no es importante, mi autoestima se corroe, aprendo a complacer y aprendo a estar siempre viendo cómo tengo que cumplir con las expectativas de otros. Por lo tanto, imagínate, ante cualquier vínculo, ante cualquier desafío, ante cualquier trabajo, siempre me voy a tener que forzar tanto para sentir que estoy a la altura, para sentir que soy suficiente. Pero acá viene la trampa, yo nunca voy a sentir que soy suficiente, pero al otro me voy a forzar por hacerle creer que lo soy para que me vea de esa manera. Un doble esfuerzo, tremendo. Yo que no lo creo y que tengo que hacer que lo crean, entonces me muestro como eficiente, me muestro como muy profesional, me muestro como en un estado de permanente complacencia, pero disfrazada de profesionalismo y eficiencia, ponele, de cumplidora y comprometida, de disciplinada y de estar siempre pendiente de lo que los demás necesiten. Esto corroe mi dignidad, corroe mi autoestima y me agota porque es un nivel de estrés que me llena de químicos realmente perjudiciales para mi salud y tarde o temprano claudico, tarde o temprano caigo y a veces la caída es tan siquiera me voy y ya no puedo con esto, pero no puedo, no porque no tengan los recursos para enfrentarlo, siento que no los tengo, siento que no soy suficiente y eso que me pasa hoy, Flor, es lo que sintió ese niño interior. Hoy está muy nombrado el tema del trabajo con el niño interior y yo creo que es un trabajo maravilloso, maravilloso porque es darle voz y reconocer a ese niño que quedó atrapado en el sótano de mi inconsciente en donde yo misma lo encerré con muchas llaves porque no quise hacerme cargo de su dolor y hoy camino por la vida desde un lugar en donde estoy sintiendo que yo soy su representante sin darme cuenta sigo manifestando su dolor en mis vínculos, en mi trabajo y en los desafíos que enfrento. Entonces, ¿cómo voy a ese lugar? Hoy hay muchísimas meditaciones que te llevan a ese lugar. Hay una gran profesional que yo amo, ella es española, la entrevisté para mi congreso del miedo a la acción que hice el año pasado, la realidad, sí, el año pasado, el 19 y lo reeditamos en el 20. Ella se llama Paloma Crisóstomo, googleenla, tiene cualquier cantidad de meditaciones para ir a bucear y encontrar ese niño interior y hacer rescatarlo, abrazarlo, amarlo, decirle, ¿sabes qué? No necesito que seas otra cosa más quien vos sos, te amo incondicionalmente, yo soy la adulta ahora que me voy a hacer cargo de todo lo que te faltó, de todo lo que interpretaste que no estuvo, de todo lo que vos necesitabas y no te fue dado en su momento. Hoy estoy yo y hoy salgo yo a juntos enfrentar la vida, pero desde nuestra completud, ya no tenés que estar solo gritando y llorando en el sótano de mi inconsciente porque hoy sé que estás y sé que te lastimaron muchas cosas y sé que cargas ese dolor y que yo muchas veces me encuentro manifestándolo, creándolo en nuestro presente, pero ¿sabes qué? Vení, te meto en mi corazón y a partir de ahora relajate porque ahora ya no necesitas gritar para que yo te escuche, te escuché, te escuché y entendí que las creencias que yo tenía acerca de el amor duele, no soy suficiente, sola no puedo, la soledad me mata y todas las otras creencias que cargamos en la vida que nos hicieron hacer y ser quienes fuimos hasta ahora, ya las vi y ya empecé a reemplazarlas por amor a mí misma y ese amor a mí misma es el amor que te tengo a vos, por lo tanto, ese amor será en unión por siempre y ya no vas a estar nunca más solo y no vas a tener que estar complaciendo a nadie para que te ame porque yo te amo incondicionalmente. Es un trabajo muy lindo de mucho amor que te hace derramar muchas lágrimas porque si podés imaginar por un segundo ese bebé que tal vez nadaba en el útero siendo poco bien recibido, siendo rechazado o ese niño que lloraba y nadie lo atendía y nadie lo escuchaba o cuando le dolía algo simplemente le exigían ser fuerte y todas esas situaciones si hoy las imaginas en ese niño que fuiste realmente se te parte el corazón en amor y lo único que deseas es ir a abrazarlo y si haces las meditaciones cuánticas en donde te permiten realmente ir a visitar ese lugar porque todo es ahora no hay pasado no hay presente no hay pasado ni hay futuro hay solo este presente en este presente anda a ese lugar rescata a ese niño abrazalo en ese momento donde lo ves solo o la ves sola y está deseando del amor de su mamá de su papá o de un significativo que en ese momento estaba cerca y no lo recibía por los motivos que fueran y no vuelvo a decir no porque fueran malos vinieron todos a representar el rol que necesitaban en el guión de tu vida y tal vez tuviste que venir a pasar esas carencias para hoy estar llenándolas de tu amor de tu propio amor y eso se trata la vida de empezar a estar llenos de nuestro amor cada día más para que ese niño se sienta pleno y que nosotros nos sintamos plenos enfrentando desafíos sabiendo que si somos juzgados no somos moneditas de oro porque todos nos quieran está todo bien y es la mirada del otro el juicio es del otro no habla de mí habla más del otro entonces cuando podemos desapegarnos del dolor que nos daba el habernos sentido juzgados en este presente porque el niño ya no se siente juzgado sino aceptado incondicionalmente por mí ya todo se aliviana y ya dejamos de llevar esa carga bien excelente Silvia la verdad un placer escucharte me encanta todo lo que estás compartiendo gracias Silvia si queremos ponernos en contacto con vos si querés acá en el link voy a dejar tu información pero no sé si querés compartir algo ahora también oralmente mira a mí me encuentran por la web silviahdieck.com me encuentran en las redes como silviahdieck así que desde ese lugar nos podemos seguir comunicando y sí después dejas el link y para mí es un placer porque es mi pasión como te darás cuenta a veces siento que me apasiono tanto que parece que o hablo demasiado rápido o transmito demasiadas cosas a la vez pero me apasiona poder transmitir y esto no lo transmito tanto de los libros ni de los grandes teóricos que leí sino de toda la sabiduría que adquirí no solo en esta vida sino en muchas otras y creo que es el momento de transmitir hoy es el momento de ser luces en el planeta cada uno de nosotros tenemos un regalo para dar tenemos dones y talentos para compartir cada uno de nosotros debemos encontrar cómo ser la luz para aquellos que están buscando el camino en este tiempo de despertar todos tenemos una gotita de sabiduría para compartir y un granito de una semillita para sembrar así que esta es mi invitación busquen adentro sus dones y talentos todos los traemos son los regalos de nuestra alma que nos trae para brindar y compartir vayan a su oscuridad vayan a su sombra rescaten a ese niño interior y conviértanse en la persona que hoy quieren ser actualicen su software ya no respondan a lo que les dijeron que eran sino sean quien hoy eligen ser y construyan su nueva identidad no desde el miedo y del ego sino desde el amor gracias Silvia una genia me encantó hermosas palabras muchísimas gracias gracias Flor gracias por este espacio fue un placer compartirlo un beso enorme a vos y a toda tu audiencia gracias un beso hermosa un beso un beso gracias